La pedagogía Valdors es un arte de educar a través de todo lo que se da curricular desde el nivel inicial, primaria y secundaria, se da a través de lo lúdico y lo artístico, que es un poco el lenguaje del niño. Y lo que tenemos en esto de la pedagogía Valdors es poder desarrollar las capacidades emergentes que cada niño trae, potencialidades. Uno le llama a lo espiritual en el niño, observar lo espiritual en el niño es observar los dones, las habilidades, las inteligencias múltiples que traen en lo motriz, en la inteligencia emocional o intelectiva. Y tratamos de generar espacio para que esas inteligencias se puedan desarrollar. ¿Y a través de qué actividades o de qué propuestas se desarrollan estas competencias, estas inteligencias? Y a través de lo que hace que los contenidos curriculares se puedan no solo entender desde el hemisferio izquierdo, sino comprender desde el hemisferio derecho. Eso sería hacerlo vivenciar. Y el arte y el juego hace que el niño vivencie los contenidos de matemática a través de la música, por ejemplo. Enseñamos matemática con la música o con mandalas. Los múltiplos se trabajan con mandalas. Entonces el niño puede hacer los conceptos abstractos y también vivenciarlo desde otra lógica. ¿Y cómo surge la posibilidad de esta forma alternativa de aprendizaje, de enseñanza? Surge de una necesidad siempre de comunidades que quieren acompañar a sus hijos desde un lugar de una pedagogía humanística y ecológica, donde se integra también la naturaleza como parte del proceso de aprendizaje. Y siempre surgen a través de niños que sensibilizan a las madres en otros encuadres de acompañamiento. Y en estos últimos tiempos, ¿se han incrementado las experiencias de pedagogía Waldorf en distintos lugares del país, en este caso? Sí, yo vengo recorriendo 15 provincias, dando talleres, acompañando escuelas, tutoreando. Y la verdad que las redes sociales lo que ha hecho es empoderar a las madres y a las familias en la búsqueda de tener otros recursos. Los educadores también de escuelas públicas están buscando también herramientas. Y esto ha ayudado a complementar un poco la necesidad que hoy ya estamos diciendo de que en cada provincia de la Argentina hay impulsos y o escuelas.